¡Gracias! En la pantalla que comparten día a día. Bueno, uno nunca revela la fuente, pero eso se sabe hace rato y yo solamente pregunté. A mí me enseñaron que en el periodismo, si bien no soy periodista, uno tiene el derecho a preguntar. El otro ve si responde o no y cómo se sacan los pillos. En este caso, él solamente sonrió. Es más, me puse hasta en el baile a ver cómo... Y ni siquiera me negó el patudo, imagínate. Pero parece que hay mucho más, porque después de esos nombres que di, me llegó así una lista, larga, larga. Hoy le dije y se reía, seguía riéndose ese pillo. Así que bravo, Julito, bravo. Al parecer, Julio César Rodríguez es el galán del momento. En su lista de conquistas existen solo mujeres guapas. Su pareja actual, Laurita Prieto, solo habla maravillas de él. Luego de casi dos años de relación. La coalla moja arriba de la cama, el water levantado. Es que yo soy súper, súper albote, entonces esas cosas me dan lo mismo. No estoy apurada por casarme. La verdad que yo creo que todo va como por etapa y estamos bien así. Si Julio César se hace el eso nomás. Luzo se dice que le fue infiel a la ex en Chile, Claudia Arnelo, con quien tuvo seis años de relación. Claro, porque con todo este, con lo que se asumió que nosotros habíamos como, que yo había entrado a la relación, obviamente que ella era la víctima. Obviamente que ella era la víctima. Pero la cosa no para ahí, y es que también le habría puesto el gorro a la Fran con su anterior pareja. Y hasta fue papá raseado en Buenos Aires, pasando los ancho con Claudia Arnelo. Julio y yo no tenemos temas personales pendientes, creo que el respeto profesional es mutuo. La Fran con relación de amistad, y somos papás de Joaquín, y eso nos acerca como siempre. Y si usted creía que hasta ahí llenaba la cosa, no pues, fíjese que JC también tuvo su amorío con la ex bailarina de H, Ariela Medeiros. Yo había escuchado de la Miquela Rivero, que la había invitado a salir y eso, pero no sé, yo creo que el hombre propone y la mujer dispone. Pero su prontuario no se queda aquí. Y es que aunque poco se sabe de ello, también convirtió a la ex chica Mecano Chávez y tuvo un tachangó con Ale Valle. De verdad, ha sido de los tachangó que he tenido en mi vida, este ha sido el que más he comentado, de una manera impresionante. Porque además me ponen como de repente, a mí me da un poco pudor, porque quedo como a la altura de quienes han sido sus mujeres y yo jamás fui su mujer. Según lo que ventiló, Claudia Schmid tuvo un nidito de amor en el barrio de Ungay con la venezolana Gabriela Zambrano. Un mini romance con la modelo discotequera Roxana Muñoz. Flechó a su jueza personal, Maca Venegas. Y otra periodista que habría quedado enganchada de él sería Margarita Janke. Son mentiras, son mentiras en su gran mayoría. Y la verdad es que yo nunca he hablado de ninguno y nada va a ser esta ocasión de romper esa forma que tengo de relacionarme más con la vida. Porque uno siempre tiene que ir para adelante y la vida es lo que vive hoy día, digamos, es presente. ¿Usted le cree? Porque yo no. Y es que definitivamente Julio César es un multifacético profesional. De postura crítica, su vida laboral va en ascenso, tiene cercanía con el público radial y se perfila como todo un antigalán. ¿Pero qué tiene el periodista? ¿Qué le llueven las mujeres guapas? ¿Qué tiene Julio César Rodríguez que atrae tanto a las mujeres? No, ese es un mito, un mito que me hace un flaco favor. Bueno, tienes que preguntarle a ella. Yo trato de ser lo más natural posible, trato de tratarlas con cariño y afecto. Pero no hay más secretos que eso, eso es todo. ¿Dicen por ahí que la labia? No, no. Soy súper poco hablador en los procesos de conquista. Soy más bueno para escuchar que para hablar. Y eso quizás tiene un valor también. Definitivamente no nos quiso contar su secreto. Lo que sí está claro es que es un personaje con opinión, crítico y certero. Y aunque no es un adonis, sabe cómo conquistar a una mujer. Sin importar edad, tamaño ni alguna cualidad especial. Esa mirada tierna, esa sonrisa, esa letra que tiene, parece libro abierto, nunca para. Tiene texto, tema y eso a las mujeres les gusta mucho. Sabe cómo conquistar. Él es un gran aporte, es un hombre con mucha opinión, muy entretenido. He tenido la oportunidad de estar con él en su programa, de conversar en pasillo y es un gallo muy clever. El que habla bonito, es caballero, se viste bien, tiene fama, es conductor. Julio César es un buen entrevistador, es un gallo con el que te dan ganas de hablar, es directo, está informado normalmente. A mí me ha entrevistado y es bien divertido y entretenido y acapara los espacios y los lugares. Así que debe ser entretenido salir con él, supongo, no sé si tiene ahí alguna cosa oculta muy atractiva. De los leitos, a mí me encanta Julio César. No, si Julito se las trae, si hasta sus parejas se pelean por él. ¿Qué me dice? ¿Hay una mala onda entre ustedes o no pasa nada? Una, no pasa nada en verdad. David que está por ahí, si me la encuentro frente a frente la saludaré. No, no, no. ¿Vas a tener mala onda todavía? No, no te ponía una mala onda para nada, ¿no? ¿Por qué vamos a tener mala onda? Porque nos han saludado, se han topado, no. No, en todo caso, nosotras no somos amigas. Fran García Huio Oro y Julio César es el único amor para toda la vida. Está bien, ¿será? Pues si solo piensa ella. Si solo piensa ella. ¿Pero qué dirá la gente en la calle? ¿Cómo ven a Julio César? ¿Cómo lo hará para seducir a tanta mujer estupenda? La verdad que no lo encuentro nada atractivo, debe ser ajustada en la tele solamente. Debe tener bla bla, yo creo. A mí no me gusta, es un encuentro antipático, de verdad, pero algo le encuentro a tiempo. No tiene nada de guapo. O sea, no es bonito, pero tiene como actitud. Medio cuentero parece, uy me están grabando. Medio cuentero parece. Sin embargo, J.C. Rodríguez parece estar en su 100%. Siempre rodeado de mujeres hermosas y diversos proyectos. Transformado en un gran comunicador y un personaje muy atractivo para la televisión. Con una lista de conquistas que ya se las quisiera el mismísimo Brad Pitt. Excelente, doctor. La nota de la Paulia. Excelente, Julio César. Muy bien. Y la nota de la Pauli también. La nota de la Pauli. Guaui. Sí, o chicas. Sí, Julio César es un tipo profesional, trabajador, informado, aparentemente de buen carácter, simpático. Caballero, muy caballero, etcétera, etcétera. Una cantidad de cualidades que tendría Julio César como tantos hombres. ¿Por qué el punto, el punto en cuestión es que esté rodeado de mujeres guapas? ¿Por qué las mujeres lindas, guapas, simpáticas, conocidas que lo rodean o que habrían tenido un romance con él aparentemente sería como una suerte de premio? Pero es que te faltó un punto. ¿Por qué se plantea así? Te faltó una cualidad de Julio César Rodríguez, que es ser feo. ¿Y por qué digo que es cualidad? Con mucho cariño, Julio César Rodríguez. Es fuerte. Te parece que es feo y no la desea. Yo encuentro y todo el mundo se encuentra que no es el tipo más agraciado de la televisión. ¿Pero qué es lo que pasa? Yo creo que a Julio César le gusta, y por eso hablo de cualidad, su fealdad, le gusta explotar esto. Y esto de que se diga que muchas mujeres lindas rodean a este hombre tan feo. ¿Por qué? Porque finalmente, y lo conversábamos en la nota, él se para frente al mundo diciéndole a los tipos más pintosos, más guapos, les dice, oye, mira, tú tienes mucha más pinta que yo, eres mucho más minuto que yo, pero finalmente yo estoy con las mujeres lindas. Y también hay un tema de decir, bueno, si estoy con ellas por ser feo, ¿cierto? No, precisamente por ser lindos, entonces hay un tema de hombría a sacar a relucir. ¿De hombría? Sí, de decir, oye, mira, yo soy tan hombre que es un tema del machismo típico que tenemos todos. Y finalmente por eso se habla tanto de la mujer linda y la mujer guapa, porque seguimos viendo, es una sociedad que sigue viendo a veces, cada vez menos, gracias a Dios, a la mujer como una especie de premio. Claro, y entonces le hace un flaco favor a él y le hace un flaco también favor a las mujeres que lo rodean, porque es como, queriendo decir, estas mujeres que deberían fijarse en otro tipo de hombre, se fijan en él, como que si él fuera menos. Yo creo que es muy fino eso, es muy fino porque finalmente si hablan de él o dejan de hablar bueno o malo, a él le va a servir siempre y va a quedar con la fama, como es un país machista, de un ganador, un campeón, un zorrón.